Amigos de LA Sports Red, nos encontramos acá desde Moreno Valley, Robert Mejía, Irten Zambrano, gracias por la invitación. Un año, ¿no? El Toluca FC, celebrando, es la primera vez que hacen este evento y de qué manera, ¿no? De gala, con la familia unida, con el equipo unido. Sí, claro que sí. Y más bien lo más importante es tener a todos juntos para reconocer que los niños en su esfuerzo que sirven todo este año para los coches que también me han ayudado y poco a poco se está organizando esto. Esto bien, pues, para bien para los niños, para la comunidad, para que, pues, para divertirnos, ¿verdad? Para grabar memorias con todos los coches, con todos los niños, con todos los papás, que es lo más importante. De hecho, por eso hicimos todo esto, para que los niños, este, pues, como se dice una, un reconocimiento, ¿verdad? Para, más bien por todo su esfuerzo que hacer entre todo el año, las prácticas hemos ido, los partidos que hemos llegado, torneos que hemos participado y vamos para adelante. Cristian, la Universal Soccer League, Soccer Club, un gran nivel y, pues, le cae como anillo al ledo, ¿no? Este tipo de clubs competitivos en tu liga. ¿Qué nos puedes decir acerca del Toluca? O sea, pues, lo mismo que podemos decir que cualquiera de los equipos, ¿no? La verdad, cada entrenador tiene su semilla y su granito de arena que forma entre cada equipo y, pues, como él lo dice, ¿no? Él está empezando un equipo de cero, va trabajando, va desarrollando, lo mismo que el resto, ¿no? O sea, la liga aporta, la liga apoya, simplemente impulsamos a promover el deporte. Sin duda alguna, los reconocimientos, pero es bonito, ¿no? Cuando te entregan un reconocimiento, ¿qué se siente? Pues, la verdad, es una emoción buena, ¿no? Algo fuera de lo normal porque, pues, no cualquiera se toma el tiempo de reconocer más que nada el esfuerzo, el trabajo, la dedicación de alguien y, pues, la verdad que es algo muy bonito, la verdad. Y, pues, se siente bien, se siente bien el saber que hay gente que también, pues, reconoce tu trabajo, el trabajo de los entrenadores y también, ¿no? Reconocen que los niños hacen un esfuerzo, que es lo primordial. Robert, ¿qué se siente recibir un reconocimiento? Es bonito también, ¿no? O sea. Sí, es bonito. Es bonito cuando tienes apoyo y más bien como con Cristian, porque sin Cristian, sin la liga, sin los papás, sin ellos, no podemos hacer todo esto. Entonces, vamos para adelante. Yo, todavía nos falta, ¿verdad? Más, pero por lo menos ahorita ya estamos en la base donde vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Nunca hay que, este, atendernos, a quedarnos en ese nivel, hay que seguir subiendo y para eso hay que trabajar. Dos campeonatos, ¿no? Esta reciente temporada. Sí, sí, con este. Tengo los 2015, los 2016. El que me faltó fue el 2014, pero, pues, ellos lo estamos, este, a diferencia de los chiquitos que tenemos, ellos sí empezamos desde cero, desde un principio. Y los 2014, poco a poco, estamos empezando a desarrollarlos igual también. Cristian, ¿algo que deseas agregar por último? Pues, la verdad, invitar al resto de los equipos, ¿no? A que premien a sus niños, a que motiven a su gente, a que hagan este tipo de eventos, porque en realidad, pues, esto es lo que marca, marca la diferencia y va a quedar en la memoria de cada niño. La verdad que invito al resto, no nada más a uno, a todos los equipos que participen en la liga, que se tomen el tiempo de hacer este tipo de eventos, promover y hacerse ver que en realidad esto es lo que va a dejar memoria en los niños. Pues, muchísimas gracias y muchísimas felicidades a ambos por su reconocimiento. Gracias.